21 personas que serían las responsables de por lo menos 45 homicidios en Santiago de Cali fueron capturadas por la policía. Estos sujetos pertenecerían a la estructura delincuencial de la 96 que tenía como lugar de injerencia el sector de los mangos en la comuna 14 y el diamante de la comuna 13. En esta investigación se pudo establecer la responsabilidad de esta estructura criminal dedicada al sicariato, dedicada también al tráfico local de superfacientes, denominada la 96 que estaba al servicio alias Boriqueso. En el procedimiento además quedó a disposición de las autoridades alias Brian, líder de la estructura, quien desde el barrio Alfonso Bonilla Aragón coordinaba los hechos delictivos, entre ellos la venta de estupefacientes en menores cantidades que sería su fuente de financiación. Esta estructura que fue desintegrada en su totalidad a través de la captura de 21 integrantes de la misma, son responsables de aproximadamente 45 homicidios, de los cuales 15 en este momento se pretenden hacer por probatorio. Durante los operativos se incautaron tres armas de fuego, dos revólver y una minibus artesanal, 38 cartuchos de diferente calibre, 272 gramos de marihuana, 20 de bazuco y 28 de cocaína. Los 21 capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, tentativa de homicidio, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.